Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal y hoy os traigo otro Tinted Match en el Battlefield 4, no me vea una puta mierda, maldito brillo de los juegos Vamos a ver si podemos cambiar algo de los brillos Vídeo Vale, brillo Vamos a subirlo al... ¿Cien por cien? Vamos a bajarlo al noventa Eh, vale Creo que no lo he dado a aceptar Soy muy inteligente, soy yo Eh... Atrás, sí Vale, ahora más o menos puedo ver algo Uy, amigo tú, que te mueres Yo te muero Vale, vale, aquí viene uno Pues pingao Venga, 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 quiero más, quiero más Venga, sigue, 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 sigue Aquí hay que no pare la fiesta Necesito vídeo, ¿no? Una bolsita para mí Eh, eso no será una persona No será una persona Fade, 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 fade Abre este A saco Vale, bien Tú, 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 que te mueres Ven para acá Ven para acá Tío, que te mueres Para ti Madre Tío, te vuelves a morir Tío, píralo, coño Ah, por la puerta No, pero, matar, coño Vale, vale, bien Vale, la fiesta Vale, está off, está off, está off Si no miras, no está Si no miras, no está Si no miras, no está Una vidita Una vidita, por favor Gracias Venga, venga, venga Vale Me la ha comido Hay que admitirlo Me la ha comido A ese lado un infarto Venga, para adelante Para adelante Coño A ver, a ver ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Qué podemos hacer ahora? Uy Esto no A ver que no me robé Por ningún lado Tú Esto es a mordo Aquí hay peña ¿He visto ahí un tío? Madre Cómo es esto Por favor ¿Qué podemos hacer? Todo, por favor Todo, por favor A ver Bien Por favor Moreira Por favor Por favor Por favor Por favor Si se piden las cosas Por favor Se consiguen Ya sé No lo he hecho Por favor Y mira Si es que tiene todo el sentido Del mundo Coño ¿Eso es una J O una I? O una L Un poco baja Amariquita Al último Se podrá andar Por el cañón Del tanque Vale Uh, sí Como bola Uy Soy muy tonto Madre Tú Macho Cúrate Yuhu Botiquín 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 Me ha visto a alguien Estoy feliz ¿Me hablan por Steam? Vale Pero estoy en Origin Así que Ni puto caso A ver Aquí había un enemigo Le he visto Está un poco más adelante He descubierto mi posición Pensaba que no me había visto Y iba a matar al otro Tío Bueno Madre Le han pegado en una colleja Eh, me ha matado ya dos veces Ese tío Vale Avanti people Eh, ahí hay uno Pues mi caso Coño ya Vale, vale, vale No te chiles Una bolsita por aquí Una bolsita por aquí Una bolsita por allá No me matéis Por favor A tu casa, chaval Pues... Me ha dado por la puerta A ver Aquí sí que tengo Mierda ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cabrón Pues vaya He disparado A la tierra Me siento mal ahora Pobre tierra Vale, ahora es en español Por favor Eish No hay chunerguince Dimitri Es Dimitri Es Michael Dimitri Venga tío No, no No subas tío No, no No subas Tío Es decir No, no subas No seas tan perro de subirte Anda Eso es de ser muy guarro Yo se ha generalizado Soy feliz Vamos para arriba Valtan cinco Venga chicos Vamos a liquidarnos Venga cinco Por culo Otra No, no, no Tu casa, chaval Vamos a cargarnos A esos cabrones Ah, vale No sé si se ha salido Bien Hemos ganado Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima No Estábrico Coeno No 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 creative